el sonido tiene mucho poder sabes puede cautivarnos pero es mucho más que eso es más como una energía física capaz de mover la materia que le rodea pasan cosas mágicas que no sueles ver sabes en todos los proyectos que he hecho el sonido como energía ha sido el tema central el altavoz se encuentra bajo un cuenco poco profundo que contiene una capa muy fina de líquido solo dos milímetros de profundidad hay tres pares de sensores cada par está conectado a un oscilador los sensores controlan la frecuencia y el tono que puedes manipular alejando y acercando las manos así que es el sonido quien mueve y empuja este líquido oscuro inicialmente lo diseñé como una herramienta para poder entender mejor el sonido y para compartirlo con otros para invitar a la gente a explorarlo muchas veces las cosas se malinterpretan al usar las palabras pero con esta máquina surge una nueva forma de interactuar y comunicarse con otros sin usar las palabras controlando el sonido interactuando con él surge una especie de nuevo idioma actualmente es una instalación que se está mostrando en festivales pero espero que la gente lo tenga en casa o en estudios de música para que los músicos interactúen con él en los conservatorios para la gente que ama la música pueden usar la instalación como herramienta para entender mejor el sonido si no entiendes bien cómo funciona el sonido cómo se comporta la luz cómo se comporta este líquido le da mucho poder a la instalación mucho asombro y también espero que aporte una relación más profunda con el sonido y con nuestro entorno sonoro que no entiendes bien